necesito la habilidad de puerco araña me caí este hombre nunca falla a ir los domingos a la iglesia es un mantis religioso pues ya dejamos las ruinas chozo y ahí está el coronavirus me quería contaminar si me está contaminando el corona auxilio ese bicho me quiere agarrar no me quemes que ya he sufrido mucho con cuidadito con cuidado con cuidado que si te caes es muerte asegura casi te caes muerta segura ahora sí no veo nada me estoy quemando no hazlo con cuidado con mucho cuidado saludos amigos y todos sean bienvenidos a esta tercera parte de metroid prime bienvenidos a esta gran aventura espero que todos hayan pasado unas excelentes fiestas disembrinas muchos abrazos a todos desde larga distancia espero que hayan tenido excelentes regalos de santa claus yo debo presumir que a mí me dieron muchas cosas muy bonitas moma media regaló muchas cosas muy padres a dónde demonios me tenía que ir creo que me tengo que ir de este laredo si mis cálculos son ciertos tengo que abrir esta puerta y caminar por aquí o miren nada más esos efectos de que el vaporcito cae en mi ábrete en mi casco a mí luego luego uno sale y aquí está el manón vamos a seguir vamos a seguir vamos más arriba espero un momento ya tengo las bombings no recién las habíamos encontrado recién tenemos la bombings así que vamos a meternos por aquí y me hago bolita como el de como decía dui si pasan problemas me hago bolita ahora sí deshazte bolita o genial malditos maldito mosquito corre 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 guau 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 pude haberme caído amigos lo hice lo hice una jugada muy muy a lo tonto me parece que es por acá así que vamos a subirnos a subir y aquí hay un puentecito también tengo no me digas que tengo que volver a capturar estas este portón decorado con cuatro símbolos rúnicos obstruye el camino carajo si vi algunos símbolos pero creí que ya no era necesario abrirlos o demonios ahora voy a tener que volver a regresar ingao yo juraría que vi unos y dónde están ahí está uno símbolo rúnico activado ahí está ahí está ahí está el desgraciado solamente es tener buen ojo what are you doing man no encuentro el otro man me caí pero tal vez fue bueno ahí hay un símbolo pues claro hermano pues por eso por eso ya lo estoy haciendo super cerca caramba o sea estaba cerca y no se activaba de todas maneras el desgraciado oh carajo de no de nuez es que yo me quiero echar un chapuzón en donde está el otro maldito símbolo del demonio lo malo es que aquí no está moma para ayudarme a miren aquí está y ya al fin ya se activó todo sé que sólo eran cuatro al fin se abrió y tengo que ser mis bombios entonces todo está bien voy bien voy bien nos hacemos bolita vamos 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 dale ahora sí ea tómala métete al hoyito métete al hoyito ahí está que 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 toma vamos bien amigos nada más debo destruir esta maldita es hierba mala como dicen hierba mala nunca muere así que me tengo que ir rápido 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 porque vuelve a crecer ah y ya me desesperé y ya me metí muérete maldita dun 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 pues vamos a darle y aquí que es esto creo que creo que es un maldito jefe es una jefe hidra es el satélite un satélite de la prehistoria oh es un mantis es un mantis religioso este hombre nunca falla a ir los domingos a la iglesia es un mantis religioso es flag flag sabe que muérete mira que ojéis toma maldito y ahora que tengo que hacer está noqueado oh 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 por eso está el satélite debo golpear ese maldito satélite tiene como una calavera ahí adentro el wey oh oh no creo que creo que así no es hermanos y ya se recuperó oh hay un botón rojo ahí ea se anda quemando esto es lo que tenía que hacer dun 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 me tengo que hacer bolita corre corre y disparale con todo lo cojone ya ira la andamos con una sola bomba se anda quemando yo así soy chiquito oh no amigo no ya tan fácil se murió oh no ahora son son dos satélites de la inquisición son los que le otorgan 101 canales de pura po acá de ahí quiero decir canales educativos de biología allá está noqueado ya está noqueado yo estoy aquí perdiendo el tiempo ñam 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 vamos vamos corre maldita sea qué mira nada más qué desgraciado qué creo que los quita el maldito desgraciado no quiere ver sus canales sus canales educativos qué pex ah no sí sí le di sí le di corre Samus porque se va a abrir esta cosa corre 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 alcanzaré alcanzaré si alcance y otra vez lo estamos quemando muérete maldito mantis no dios mío por qué me has abandonado yo que siempre voy a la iglesia ahora no son tres ahora de antenas parabólicas son las que contienen el gps corre le samus ñam 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 alcanzará alcanzará muérete córrele córrele alcance alcance o no alcance sí creo que sí alcance corre 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 ya se quitó se quitaron las espinas y ahí está ahí podíamos ver un poco que estaba todo todo dormido dios santo me estoy quemando en el infierno esto está peor de todo lo que me decía en la iglesia y ahora son las cuatro esto se va a poner difícil amigos caray luego ya se me está acercando más de más el animal por esto te estoy disparando maldita corre le estamos de volón pim pom de volón pim pom le di le di en la hostia creo que le di en la hostia no le di en la hostia no le di en la hostia qué pex yo creí que sí le había dado en la hostia carajo mira me los quita toma maldito si le di es que ya no sé cuándo cuándo le doy cuándo no es que no duera nada el desmayo dispara 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 le dirás que maldita así nunca voy a acabar odio ser un poquito más no ya no tengo ya no tengo maldita sea maldito maldito sea se engendro del demonio siempre me quedo con dos nada más nada más es esta nada más es esta no creo que le di le di le di si le di corre 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 quítate dale 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 creo que ya era la última ahora si arde en el infierno maldito mantes religioso ahora si donde esta tu dios desgraciado donde quedo mira hasta florecio aventó una fuentecita es como dicen siempre que uno fallece no te quedas con nada ya no hay ya no somos tóxicos miren un símbolo bien padre que será que habilidad nos habrá dado qué habilidades creo que ya nos van a dar la varia sud tan pronto tan pronto nos van a dar la varia sud a ver sud o que nos van a dar un super salto la varia sud ea miren nada más esas cinemáticas tan padres ea si era la si fíjate fíjate si era la varia sud ya tengo unas sombreras tan grandes como todo un un jugador de fútbol americano ahora sí pásamela has conseguido el traje climático conocido en inglés como varia sud las zonas con niveles peligrosos de temperatura ya son accesibles se han descargado datos adicionales al inventario pulso star para acceder al inventario ea bueno es que lo malo es de que no puedo ver bien pero ya tengo tengo mis sombreras ea fu 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 bueno aquí sí podemos ver a samus ahí están ahí están las sombreras como no total que aquí ya esta cosa ya se murió pues vamos a seguirnos por donde me dieron el poder solamente a quien le andaba siendo yo almamerto ahora sí ya andamos por aquí según yo ya en el agua ya no pasa nada no debería ser lento miren pececitos efectivamente miren el agua ya no pasa nada y aquí podemos ver ese gran efecto de cuando te sumerges abajo del mar y arriba del mar toma ahora sí ya me subió en toda la vida que me había bajado ese maldito mantis religioso oh 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 que es esa cosa no puedo destruir con nada oh dios cada vez que cargo se me acerca más y hasta me me distorsiona la señal será mejor no no enfurecerlo hay que se quede y aquí necesito la habilidad de puerco araña me caí juntan muere 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 maldito dengue asqueroso entonces aquí es puro enjambre de dengue tengo que destruir los enjambres o que pues es por ahí por ahí tarugo ahí nomás me quedé ah ya hay ya hay un elevador pero hay dos puertas por seguir que nos dice esta cosa acceso al norte de las cavernas magmor autorizado por favor sitúese sobre el holograma dice que aquí todavía puedo acceder por acá pero posiblemente ya no me van a dar mucho acceso ya me hago bolita y espero a que a que venga esta cosa esta plataforma súbeme súbeme ea ea oh dios no ahí podemos ver ese es el espíritu de Samus y aquí salimos a una parte que no conozco vamos sal a unos unos misiles si tan solo pudiera acceder un momento estas puertas de metal bloquean la entrada al centro de la sala si no me lo dices ni me entero hermano pero pero aquí hay aquí hay como que un símbolo o algo supongo que si se va ah mira si se puede entrar y tengo que hacer lo mismo con las con todas las entradas no solamente me hace falta esa si tan solo fuera más grande y fuerte si puedo como no si puedo si podía si uno podía entrar más o menos a esas cosas en super metro y ni mo que aquí no te dan tres bombiux ni mo que no si se puede carajo 6 horas y media después arriba 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 coño 3 días después eso lo logré lo logré amigos pan ya ahí está mis misiles lo que uno tiene que hacer por unos malditos y desgraciados misiles que diga has conseguido una expansión de misiles ahora tienes 5 más ya tenemos 15 y pues nos vamos a ir para acá a ver que hay tenemos que explorar de todo malditos malditos asquerosos muévete malditos simios asquerosos bueno en realidad eran unos insectos pero la ambientación está bastante bien hechecita se alcanza a percibir que bueno que me vine para acá un tanque de energía más ahora tengo 100 unidades pero creo que por allá ya no es irme porque pues todo eso ya lo viví ya lo pasé aquí como se ve bueno podría irme a esa parte de allí pero es probable que no pueda entrar así que voy a regresar me toma po culo puedo cavar un poco será oro saliendo de esta misión me de rico pam 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 ya no hay nada me hago bolita cualquier cosa y lo otro me hago bolita a ver para dónde es para acá tan wey ahora sí vamos a irnos aquí que ya no queda más vamos a explorar una nueva zona nos vamos a ir a las cavernas a lo más caluroso de esta parte del planeta nos estamos cada vez bajando más que aquí vemos los ojos de samus de cavernas magmor primeramente es bueno ver todo alrededor 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 muy bien pues ah no le apreté al este sin querer miren hay un dibujito ahí de un chozo creo ah oh dios oh dios ya cambió la rola yo me quedé por las plataformas pero me caí oh 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 tan tarán tarán tan tan tarararán aquí sí me entra el calorcito sí miren miren nada más estos son detalles que se que se agradecen nada más que no veo nada me dio el vapor directamente en la cara bueno pues sigamos bueno voy a abrir aquí toma tun 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 ea una una de guardado a todo dar para que me refresque pues seguimos aquí en las andanzas miren nada más todo ese calor aquí se aquí se ve como todo el calorcito toda la lava y ahí va pasando y mi se está empañando mi mi casco ingasta tu madre mira y salen más pero como bien les decía estos enemigos son más este son más fastidiosos por decirlo así carajo muérete en super metroid miren esa lava si se hace un remake para el switch en el nintendo switch miren esto se va a ver de chulada una chulada toma y toma maldito no sé que animales sean pero aguanta aguanta que esa cosa que esa cosa escupe va salta y salta otra vez ay sentía que no llegaba pues ya dejamos las ruinas chozo para entrarnos a las cavernas magmore y ahí ahí está el coronavirus vamos a matarlo este coronavirus es mucho más grande en estos planetas en este planeta talon ya existe la cura nosotros todavía estamos en pañales aquí hasta salen dragones super fuego creo que este también es un enemigo similar de super metroid creo no estoy seguro no me acuerdo ingazatea nada más como lo dejamos sin cabeza y aquí está el coronavirus con un misil tenemos para que para que chupe faros un momento estoy gastando misiles a lo tonto se pueden destruir con un simple disparito o sea ni siquiera de carga con un disparo normal o se mueve la plataforma oh me estoy quemando inga inga tu mouser y no le di toma se quedó sin cabeza tum turum turum esto lo vamos a destruir con una bombiux toma y no hay nada aquí eh sí si hay algo menos mal que lo pensé dije a lo mejor aquí hay algo y mira que sí más corona pero para un ratito me los he hecho que me duren oh si tan solamente tuviera mi ganchito ahí es para toma maldito me quedó uno vivo ahí creo que es por allí salta si llegué un cangrejito pam 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 era y me baja vida el buey lo maté no se mueren esos nomás que no me toquen no te acerques no 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 ahí va irá bueno aunque no me saque con que no me saque todo bien no me digas que me regresé por favor no me digas que me regresé no no me regresé si era por aquí no me digas que me regresé no no me regresé si era por aquí en eso no veo nada ahora si no veo nada creo que es por qué consumido demasiado cacahuete salados que me han dejado ciego o quizás el vapor qué me dijeron Malditas plataformas solamente es correr. Corre. Ojalá existiera el poder ese de tener más velocidad. Malditas plataformas frágiles. No pueden el peso de una dama como Samus. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos. Háganlo seguido. ¡Ea! ¡Me quería contaminar! ¡Sí me está contaminando el corona! Todo porque me desesperé. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Soy muy desesperado. ¿Ustedes creen que soy desesperado? Hay que dejar que se vaya el tufo. ¿Quién me anda haciendo daño? ¡Maldita cámara desgraciada! ¡Toma! ¡Ándele! No sé qué son esas cosas, pero yo creo que son cámaras. ¡Venga, tu madre! Aquí había otra. ¡Maldita muerta! ¡Ahí está ya! ¡Ea! Este es como el clásico puentecito de todo. Bueno, la mayoría de los Metroid. Siempre hay como un puentecito. ¡Ábrete! ¡Ábrete, Sésamo! ¡Tiquitiquitín! ¿Quién me quiere hacer daño, tú? Pues creo que sin querer estoy haciendo las cosas bien, así que... ¡Jerónimo! ¡Ah! No estoy haciendo las cosas bien. Ya se me acabó todo un tanque de energía. Solo porque no le di. Ahora sí. ¡Ahora sí le di! ¡No! ¡Me desesperé! ¡No puede ser! ¡Ah! Casi dos tanques de energía perdidos. A ver. Aquí me espero. Creo que ya le entendí. Hay que quedarse aquí, ¿no? Yo creí que me quemaba, tú. Ahora sí ya. ¡Hijos de su madre! Necesito vida. Cometí muchas estupideces. Pero quiero vida. No estas cosas. Ya estaba lleno. O sea, el juego que ojete, ¿eh? Y ese maldito insecto. Que se parece a... No me acuerdo ahorita el nombre de ese insecto. ¡No me quemes! ¡No me quemes que ya he sufrido mucho! ¡Toma! Y no me dio vida el desgraciado. ¡Qué ojete! ¿Por qué no me dan vida? ¿Por qué no lo puedo matar? ¿Por qué Napoleón quería conquistar el mundo? A ver. Carga, carga, carga. Y toma. Y no se muere. Muy bien. Muy bien. Pues entonces. Aquí solamente. ¡Ah! ¡Oh fuck! ¡Oh fuck! ¡Oh fuck! ¡Arriba, arriba! Deberían de poderse morir con los... Aunque sea con los malditos misiles. ¡Por favore! ¡Quiero vida! ¡No quiero estas porquerías! Ya estaba casi lleno, carajo. Hay más jeroglíficos ahí. Con cuidadito. Con cuidado. Con cuidado. No puedo mover la cámara. Con cuidado, hermano. Con cuidado. Que si no. Que si te caes. Muerte segura. Que si te caes. Muerte segura. Muerte segura. Casi me moría. Casi. 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 Pero no. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Muerte segura. Muerte segura. Si te caes. No. Hazlo con cuidado. Con mucho cuidado. Tranquilo. De mi hermano. Tanto por un maldito misil. Yo quería otra cosa. Ahora ya tenemos 20. Tanto para esto. De verdad. Este hombre nomás da vueltita. Dice. A mí no importa tu vida. Eso significa. Que de mi enorme labor. De todo lo que hice. Solo para unos misiles. Ensuciados. Obviamente me tengo que ir por allá. Pero. Ocupo una de dos. O un traje que aguante la lava. O un ganchito para poder irme para allá. Digo yo. No hay otra manera de hacerlo. Auxilio. Auxilio. Ese bicho me quiere agarrar. Es que. Me tenía que ir para este lado. La misma dosis. Ingao. Ahí te voy. Ahí te voy. Necesito guardar. Estos juegos ya. Estos no son como. Estos están a la antigua. Aquí si te mueves. Tienes que repetir las cosas. Y estos desgraciados que no me dan vida. Ah caray. Ah caray. Como que está temblando. Y no sé por qué. Ahí si hay vida. Vida vida. Dame. 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 Me dio bien poquita tú. Intenta llegar. Esgraciado. No te me caigas. Esgraciado. Mondao. No me. No te caigas. Esgraciado. No. Creo que no me podía caer. Au. 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 No me caigas. Engaciado. Otro puente. Que diga. Otro. Como se llama. Otro levadeita. Voy a meterme aquí. Espero que sea de guardado. Por favor. No es de guardado. No sé ustedes. Pero esto no le tengo pinta. De que sea algo para guardar. De hecho si. Puedo seguir por ahí. Si tan solo tuviera una mejor armadura. La varia sud. No aguanta tanto. Bueno vamos a abrir esta cosa. Acceso al oeste de la superficie de talón. Autorizado. Por favor. Si tú ves sobre el holograma. Ahora sí. Vámonos para arriba. Arriba y arriba. Y por ti seré. Creo que vamos a llegar otra vez a las ruinas. Choso. Llegamos a la superficie del talón de Aquiles. Bueno pues. Salgamos por aquí. Mira. Un vaporcito aquí. Sabrosón. Bueno. Aquí ya creo que no hay que tener tanto miedo. De hecho. Nomás me salgo y los. Por alguna extraña razón. Ya me empiezan a dar vida. Y aquí que. Será otro jefe. Necesito guardar primero. Carajo. Creo que sí. No. Estos. Estos como se llame los aviento. Increíble la música. Un aplauso para el compositor. No me acuerdo cómo se llama. Pero un aplauso. Ahí va un aplauso. Increíble música amigos. Un soundtrack muy muy bonito. Que os recomiendo. Que os lo escucháis. Os lo escuchéis. Cuando estéis estudiando o algo. Es muy bonito. Un momento soundtrack. No digo que no tenga temas padres. Metroid Dread. Pero Metroid Prime. Está. Tiene mucho mejor. Bueno. También en parte. Por el compositor. ¿No? Creo que. Me parece que el compositor. De este. De Metroid Prime. Fue el mismo. De Super Nintendo. Se me hace que se llama Yamamoto. No me acuerdo. Y pues obviamente. El de Metroid Dread. Creo que no fue así. No sé quién la hizo la música. La verdad. Se quemó. Y explotó. Y al fin salimos. A la superficie. ¡Ea! Ahora sí se ve el efecto ese. Que la otra vez no me quiso dar. Pero miren. Aquí está. ¡Ah! Casi me mataba. Bueno. Me bajaba vida. Y. ¿Aquí para dónde demonios? Me tengo que ir. No sé. Pero yo debo. De. Guardar. Al menos debo guardar. Pues al menos ya conseguimos. La varias suit. Y varias cositas. Saludos a mis queridos camaradas. Saludos a toda la gente que nos está viendo. A nuestro buen Human. A Oscar Funes. Y yo sé de antemano. Yo sé. Muy bien. Que hay más personas que nos ven. Pero están en anónimo. A lo mejor no dan ni like. Ni. Ni siquiera. Comentan. Ni nada. Pero yo sé que están ahí. Y. Gracias por estar ahí. Por ver el video. Y demás. Miren qué bonitas se ven las gotas. La lluvia. Ah. Qué bonita es la lluvia. La verdad es que se extraña. Ahorita está haciendo frío. Pero. Se extraña la lluvia. Pero hay que disfrutar. Yo lo digo. Hay que disfrutar de. De cada clima. Bueno. En fin. Yo creo que aquí vamos a. A dejar el. El gameplay. Pero no te vayas amigo. No te vayas. No te vayas. Siempre quédate en nuestros videos. Que al final. Ponemos algo chistoso. Bueno. Esto ha sido todo amigos. Pásenla fenomenal. Y como siempre. Y un buen jugador. Siempre se guarda dos veces. No una. Dos. Porque la primera. A lo mejor no aguanta. Ahora sí. Nos vemos en el próximo episodio. Nos despedimos. Moma y Momo. Aunque no está aquí. Saben que. En espíritu y alma. Es como si se despidiera también. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Hasta se le ven los ojos a Samus. Miren. Disparo aquí cerquita. Si miren. Se alcanza a ver ahí el ojlayo. What happened? Así de. ¿Qué está haciendo este buey? ¿Por qué está? ¿Por qué le está disparando ahí a la nada? Es lo que piensa Samus en su mente.